Las tres mejores arqueras de Colombia se sienten perjudicadas Hicimos una solicitud de un cambio de entrenador, puesto que ha sido muy difícil como la empatía con él Es un entrenador que pensamos nosotras, no cree en nosotros Situación que pone en riesgo su participación en los Juegos Panamericanos Sí, la verdad es muy preocupante porque nosotros desde un principio dejamos claro que lo que no queríamos era entrenar con el coreano Por sus planes, por todos los resultados que ven en el momento, yo creo que teníamos argumentos válidos La campeona mundial de la medalla de bronce en 2009, Natalia Sánchez, no entiende por qué la federación defiende al entrenador coreano Yo lo solicitaba y él me ignoraba, entonces pues definitivamente con una persona con quien uno no se puede comunicar es imposible trabajar A tan solo cuatro días del cierre de las instrucciones de los Juegos Panamericanos Esas arqueras piden al Comité Olímpico un chequeo para ganarse el cupo que ya tenían Petición que no comparte la Federación Colombiana